Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un vídeo nuevo, bueno, que es sobre Stellaris, ¿vale? En el vídeo de hoy lo vamos a dividir en dos grandes partes, la primera es todo lo que llega gratis a Stellaris con el parche 2.6 que se lanza el próximo día 17, el martes que viene, y bueno, luego vamos a ver todo lo que llega de pago con la expansión, ¿vale? Que cuesta 20€ y que por cierto, si os queréis hacer con ella de forma, pues, más barata, cuando llegan los 25 suscriptores en Twitch vamos a sortear una entre todos los suscriptores, así que vamos a comenzar, ¿vale? Y bueno, aquí nos está diciendo un poco cosas nuevas que hay en la actualización, pero esto lo vamos a ignorar un poco y vamos a bajar un poquito en el diario de desarrollo porque nos dice algo de información bastante interesante, ¿vale? La primera de todas es que nos explican que cuando está cerca de terminar el desarrollo de una expansión lo que hacen es mandarle una versión del expansión al equipo dentro de la empresa de aseguración de calidad de Q&A, ¿cómo se llama? ¿vale? Y que mientras tanto, bueno, pues esa versión del juego es la que se iba a lanzar, es la versión 2.6 y esa ya no la podían tocar porque en algún momento tienen que lanzar la expansión Entonces lo que hicieron mientras tanto fue crear una copia de esa versión y empezar a trabajar en lo que va a ser la versión 2.6.1 que va a corregir bugs, ¿vale? ¿De qué nos sirve esa información? Pues que el día que se lance el parche estará disponible tanto la versión de lanzamiento la 2.6 como la versión 2.6.1 que es, bueno, pues que va a solucionar bugs en principio así que, bueno Bastante, bastante curioso este esto de que lancen el juego con un parche ya pero luego si lo pensamos, pues casi que es algo positivo, ¿no? El hecho de que podamos solucionar este tipo de bugs, pues o lidiar con algunos bugs antes del lanzamiento Vamos ahora, antes de meternos en las notas del parche con los nuevos logros Hay 10, ¿vale? El primero es Liga de Naciones Hay que ser un miembro fundador de la Comunidad Galáctica Al siguiente nivel hay que subir de nivel nuestra facción Nuestra federación, perdón, Federación Somos el número uno, We Are Number One Es una canción muy, muy famosa, es un temazo Buscarlo en YouTube si os interesa Ser el líder al máximo nivel de una federación Fuerza imparable, construir un juggernaut Es el nuevo gran... La nueva gran nave Que podremos tener, así que bueno Forjado entre las estrellas, construir un mega astillero completo Una nueva mega estructura también, súper, súper bestia Sea lo que sea, estoy en contra Rechaza unirte a la Comunidad Galáctica Y deja una federación O sea que pasas absolutamente todo lo diplomático Así que bien Bueno, midiendo tu... Bueno, fardando de tu peso Algo así, tener un peso diplomático de 9000 Será bastante intuyo Los opuestos se atraen Ten las 8 éticas representadas dentro de tu federación Humble Pie, que es algo así como pastel de humildad Que por lo que he investigado es un grupo de rock Pero no me ha sonado mucho ninguna canción Así que lo siento Si hay algún rockero entre la audiencia que moleste esto Humilla un imperio que esté con la actitud diplomática de... Supremacía diplomática Bueno, supremacía en realidad Forzándole a dejarla Interesante Y te veo, la corte denuncia a un imperio Que no esté Con leyes galácticas Mientras todas las sanciones se han aprobado Bueno, pues interesante esto Ahora vamos a ver todo lo gratuito que trae el parche ¿Vale? Todo esto que vamos a ver a partir de ahora va a ser gratuito Luego veremos las cosas de la expansión ¿Vale? Vamos allá Esto es todo lo gratuito ¿Vale? Aquí Se ha mejorado un poco la diplomacia Se han introducido enviados Algo así como los diplomáticos del EU4 Para que os hagáis idea Los enviados van a estar expuestos con información Ahora hay actuaciones diplomáticas O posturas diplomáticas Igual que las del Imperator Rome No hay mucho que darles vueltas Si un país es eliminado de una federación Sus baseos también lo serán Bueno, hay acciones diplomáticas nuevas Se muestra una actitud de diplomacia Sobre todo si el imperio con el que estamos tratando No es humano Podemos ahora dar edictos Lo cual aumentará el peso diplomático Y mejorará la efectividad de nuestros diplomáticos Haciendo en vez de hacer que crezca la confianza Y la atracción de comercio ¿Vale? Va a haber información diplomática Como botones arriba Por si acaso Hay un nuevo icono que se muestra con las acciones diplomáticas Cuando respondes Y hay unos mensajes de aliens Que le han dado más sabor Y que están animados Y aparecen, ¿no? O sea, con una animación Y hay una nueva barra de progreso para la opinión Que va a haber niveles de opinión diplomática ¿Vale? Creo que Podría ir de menos 400 hasta más 400 Una locura así En plan Bastante, bastante loco Bueno, un montón de cambios de Un montonazo de cambios de equilibrio Aquí más cambios Más cambios, más cambios, más cambios En fin, una locura Es un parche bastante ligero En cuanto a cosas gratuitas Porque, bueno Quieras que no Es un DLC muy central en la diplomacia Y lo que hace Pues es añadir cosas nuevas a la diplomacia ¿No? Porque Al fin y al cabo Lo que puedes tocar del juego base Pues quizá no era tanto ¿No? Más allá de lo que hemos visto Mejoras a la Esto es lo más importante del parche Diría yo Mejoras a la estabilidad Y a la Y cómo funciona el juego ¿Vale? Pues Va a funcionar mucho mejor el juego Ya vimos el vídeo Va a mejorar mejor la IA También la inteligencia artificial Han trabajado mucho en mejorarla Como vimos la semana pasada Así que eso Interesante Muchos cambios de De Interfaz Mejoras a la IA Como hemos dicho Más posibilidades de modear Y un montón de correcciones de bugs ¿Vale? Que como decimos Luego está la versión 2.6.1 Que todavía tiene Más bugs corregidos ¿Vale? Que han estado trabajando en ella Pues Para que podamos optar a ella En el lanzamiento Y que por supuesto Seguirán trabajando en ella Pues como hemos visto En Ejército 4 Cuando se lance El producto ¿Vale? Ahora vamos a ver El El vídeo Que resume las Características De Federations Esto ya sí que es Contenido de pago ¿Vale? No se está oyendo la música Pero bueno En cómo vamos a poner el vídeo Ahora Casi da igual Vamos a ponerlo tal que así Y vamos a darle a play A ver qué nos cuentan No sé si hay subtítulos en español Lo dudo bastante En inglés Bueno Vamos a ponerlos en inglés Estelares Federations Este es el director de Estelares Chicos Se llama Daniel Morecard Recordad que esto sale el nivel El día 17 Bueno Nos dicen que Trae pues Mejoras a la diplomacia A las federaciones Y introduce la Unión Galáctica Una La comunidad galáctica Perdón Una especie de Naciones Unidas En el espacio ¿Vale? Los sistemas de federaciones Hay distintos tipos de federaciones Como una cooperación de investigación O una liga de comercio Ahí es a las 5 Que ahora tiene sus Sus rasgos pasivos Y conforme suban de nivel Pues desbloqueas más Cada nivel te desbloquea Tres Tres rasgos Hay un montonazo de leyes Tipo de sucesión Poder Cada cuantos años Hay que hacer una sucesión Etcétera Hay un montonazo de opciones Con las federaciones Bueno La Unión Galáctica Pues básicamente La comunidad galáctica Que los Estados Imperios Galácticos Pues deciden unirse En una federación Bueno En una especie de ONU Como hemos dicho Es un campo de batalla Diplomático Vas aprobando Resoluciones Ahí están Hay distintas Distintos tipos De resolución Los imperios Comerciales Los imperios Comerciales Intentarán Aprobar las leyes Que sean de tipo comercial Los imperios Bélicos Beligerantes Pues las todas Que tengan que ver Con la guerra Y todo lo que se apruebe Afecta a todos Los que son miembros De la comunidad galáctica Si eliges Estar fuera Pues vas a ir Contar la federación galáctica Pero si estás dentro Tendrás que adaptarte A esto Obviamente Si tienes un peso Diplomático muy grande Puedes hacer Que la federación La comunidad galáctica Se adapte a ti Porque van a ir Aprobando lo que tú mandes Si tienes mucho peso Podemos ayudar A nuestros aliados O podemos Sin más Intentar debilitar A nuestros enemigos Mediante este sistema Y esto es otra Características Más grandes Los orígenes Hay muchos Que van a estar Vais a tenerlos Ya disponibles Debido a los DLCs Que tengáis Pero la gran mayoría Son parte de este DLC ¿Vale? De las federaciones Lo que hace es Introducir Pues Background A los imperios Con los que juguemos ¿Vale? Pues yo que sé De dónde vienen Cuál es su objetivo Etcétera Y ciertos modificadores Que van a Digamos caracterizar Más tu partido Hay 18 nuevos Antes eran cívicos Pero ya no van a existir Los cívicos Como tal Ahora van a estar Los orígenes Hay un montón Por ejemplo Tenemos el de los Vagadores del vacío Con el cual Nuestras especies Preferían vivir En hábitats En vez de en planetas ¿Vale? Empiezas en un Sistema solar Con tres estrellas Y tres hábitats Y la posibilidad De construir más ¿No? Y esto va a marcar Tu partida En el sentido De que Desde el día uno Vas a priorizar Cómo gestionar Los recursos Y cómo te vas a expandir Por la galaxia Este es uno de los Dos orígenes Creo Ha dicho dos El que empiezas Como una Ya siendo líder De una federación Mola Oye Mola esto Empezar siendo tres Tío ¿Vale? Hay otro que se llama Doomsday Que es que tu civilización Va a irse a la mierda En 50 años Bueno tu planeta Se irá a la mierda En 50 años Y te las tienes que Apañar Para sobrevivir En 50 años Para escapar Un planeta En la verge De la catástrofe La presión Está en Para gather Resursos De la desintegración De tu propia Que guapo Tío Vale pues Que esperan Que nos guste Estos nuevos Trasfondos Que podemos Añadir a nuestras Historias Ya está El Juggernaut Y la Mega Construcción El Megastillero Perdón Son las dos Nuevas Mega Construcciones Va este El Juggernaut Es un nuevo Nave Una nave Espacial Colosal Es una Propia base Espacial Tiene su Astillero Va a reparar Tu flota Y construir Nuevos barcos Una locura Va a ser muy bueno En las guerras Ofensivas Obviamente Por la utilidad Que nos da Y como nueva Megaestructura Tenemos el Megaastillero Que va a ser un montón De astilleros Y a construir Naves Que lo hace Además muy rápido Bueno pues Ahí tenemos Todo Y ahí tenemos Un resumen De la 2.6 Mejorar Mejorar Las características Diplomáticas Del juego Base Han mejorado Las interfaces Vale Fijaros En esto A ver Este aquí Es la nueva Barra de progresión De diplomacia Vale Tiene 5 rangos Puedes mejorar Y empeorar Relaciones Ya están Los diplomáticos Asignar un Diplomático Un envío Un envío Es igual Es igual que El del EU4 Igual que el del EU4 Hay nuevas acciones Cuando Mejoremos O empeoremos Las relaciones Ah no Hice lo de las Actitudes diplomáticas Lástima Pero bueno Es igual que las Del Imperator Y bueno Que han hecho Mejoras Al rendimiento Del juego Y a la inteligencia Artificial Lo cual mola Porque al fin y al cabo Esto iba a salir En diciembre El año pasado Y lo hemos atrasado Hasta marzo Lo han atrasado Hasta marzo Más bien Y Y eso Esperemos Que merezca La pena La espera Yo tengo muchas ganas De jugarlo Ya lo sabéis Espero poder Traerlo Pronto Si hay que comprarlo Pues A ver El 17 de marzo Pues nada Ahí estaremos Ahí estaremos Para probarlo Pues nada más Que ha quedado un poco largo El vídeo chicos Pido disculpas En ese aspecto Pero creo Lo hemos podido ver Absolutamente Todo Así que nada más Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao